Así señor, uno de los temas que quiero que lo escuchen, lo bailen, lo disfruten Y que bueno, por supuesto, lo reconozcan como los temas de la música que lleva Todo el sello de la casa Así que ya lo identificaron, vamos a bailar uno de los temas para que se abra la rueda Los grandes bailadores, porque ya basta de pan con lo mismo Es el estilo siempre criticado, siempre invitado, pero jamás igualado porque falla, les falta El ritmo, el sello y la firma, de Locaco y su patilla ¡Donde me dejaron las guitarras! ¡De Locaco! ¡Ale! ¡Ese famoso melo! ¡Organización Pequeños! ¡El sabor! ¡Mi vida no hay nadie más que tú! ¡Este tema para el amor de mi vida! ¡Eso era la mujer que yo elegí! ¡Hasta donde quiera que se encuentre! ¡Y yo sería como ti! ¡Con permiso y sin permiso! ¡Reportándonos! Hoy y siempre la organización y yo se estroye El famoso Pulgoso Actúa para Hidalgo ¿Para quién? ¡Para mí! ¡Échale mi a hija Chiqui Salsa! ¡Esta noche llegó! ¡La gente de Pachuca Hidalgo! ¡Y a nada! ¡Chiquis! ¡Ese famoso chino Big Ricardo Cuerra! ¡China Vero! ¡Esta noche con Tocano! ¡Y a nada! ¡Estas son las que le gustan al Cibocuyo! ¡De regreso a la Gabacha! ¡Publicidades Gabo Mix! ¡Niños de la Luz! ¡Tlaxcuapo Aridago! ¿Y mi agüita dónde quedó? ¡Están malitos! ¡Una agüita por ahí por favor! ¡Estoy perdiendo muchos fluidos! ¡Ahora! ¡Sí porque ya la garganta pide agua! ¡Para mí! Enciende y pensando a mi amor ¡Puntan no olvides! ¿Qué dice? ¡La música diferente! ¡Con Don Caco y su patilla! ¡Hit pornos! ¡De parte del Osito! Organización, niños de Stoyer, el pulgoso, el pianito, el eclónico, para mí. Ahí es el famoso Buda, del Capulín, todos los solitarios, niños de la 12, Juanito, organización, tumbados. Esa chica hablé antes, para comenzar a ver el caribazo, los famosos caballos locos, con el rosario, discos maldito. Esa es la música, con el sello de la casa, Chiqui Salsa, mi niña Goya, a nivel de su corazón, a jarazo. ¡Jajaja! ¡Puros dichos ahora, Perú! Reyes, el saludo. Primos, el silencio. Mi niño, el duval y Carlitos, go. Ella, ese cuidas. Y mi niña, la pequeña Lupita. Porque seguimos haciendo historia, Jordan Majatero, su amor aleca, con Luca, con el sello de la casa. Y el corazón, mi mirada. Ahí está para mis cosas, chiquita mamá, cuamá. En todo, para mí. Hasta donde quiera que se encuentre, el amor de mi vida. Para mí. Llega, papá. ¡Ja, ja, ja! El día ando pensando. Sí, me lo pones casi en los ojos. Un poquito más y le pego con las pestañas. Con esto, de que las tengo bien pinches largas. Para toda la familia Flores, el diablo de Toluca, que ya nos acompaña. Me bonita melodía. Me bonita melodía. Para la copia insolidera. Hidalgo Zupago. El cuyo. A pilar ya es tuyo. Recordar es volver a vivir. Los niños destruyen. No dejan de existir el pulgoso antopan Stop. Un poquito más, ya me exprimo el dedo. Pal plátano, su amor, el arroz. La fortaleza, Anillos Candela. Ahí está para Laura. Esos muerderos, la cómica más solidaria. La guapa, Anidato. Porque en esta unión no se acepta la traición. Por eso necesitaremos. Oñitos de corazón con la voz de Fusión. Esos choclosoles, Anillos y Andes. Expresión Solidera. Hermes. La Barraca Sancera. Niños Poca. Mandayas y el famoso Chaguis. Si no se lea como te oí. Al sabor. Te amaría como te oí. Ahí está saludito con sentimiento. Con arriba, una dedicación. Corazón, mi mirar. No es la organización Cantayas. 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 Porque es todo para mí. Ayúdeno con testigos. Y Anyway, Deeboz Sabor. Nelly Posed, Sílky Ponce. Susei. La amiga Belén. Iris y Ara. Es oriented, Es death, Lena tellita. Buena y wifi. Alerka de Toluca. Beijima. Ana бette. ¡Gracias!